27 hearts deep 28 hearts deep 28 hearts deep 29 hearts deep 30 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 hearts deep inglés, tío, bien, o sea ya es uruguayo, tío, me gusta mucho, además el videoclip tiene una defecto, hermano eso te ha pasado el juego, te ha pasado totalmente el juego, el videoclip es una pasada ojalá, iré yo para Uruguay y te diré, bro por favor, graba un videoclip, porque como yo también hago canciones, a lo mejor le digo mira colega, vamos a grabar una, tal ¿te imaginas, tío, esta locura? tengo una puta divina perrándome pisándome, dándole sin delay, sin delay ándale ¡qué buena! que buena, como se me ha quedado que cojones Que tremendo tema Tremendo tema Te sacaste también Me lo saco Brutal Que critican la vida Como es Como es Como es Que buena mierda Que buena mierda De verdad También te la sacaste con jugado Que está ahí De verdad Deja de sacártela Son tremendas Yo sabéis chavales Que ando malísimo Ando malísimo De todos Ando malísimo De todo Pero bueno Siempre estaré aquí Para unas raciones frecas Que nunca le vienen mal a nadie Ya sabéis como tengo la garganta O sea Si hay algún gallito Ya sabéis que es por eso Espero que os haya gustado La ración chavales Como siempre Espero que se like Esa suscripción vuestra Espero que reventéis El vídeo a like Reventéis el vídeo A compartirlo Porque no es un chaval Tan conocido Y quiero que lo conozca Mucha gente Porque esto es un temardo Esto es un temardo Así que nada chavales Nos vemos como siempre En un próximo vídeo Espero que hayáis pasado Un buen rato Que de eso se trata Así que nada chavales Nos vemos como siempre En un próximo vídeo Con más amigos Chaito gente Chao Chau 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 Gracias por ver el video.